¿Qué significa eso? Este código genérico de diagnóstico de fallas del tren motriz DTC generalmente se aplica a todos los vehículos OBDI, eso puede incluir, entre otros, vehículos de Dodge, Ram, Chevy, Ford, GMC, Saturn, etc., aunque genéricos. Los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo, el código de problema P009E OBDI y es uno de los cinco códigos posibles que indica que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado un mal funcionamiento y con el funcionamiento del circuito de control de alivio de presión de combustible. Los códigos asociados con el mal funcionamiento del alivio de presión de combustible son P009BP009CP009DP009E y P009F. El propósito del circuito de control de alivio de presión de combustible es controlar la cantidad y la presión del combustible entregado al motor para que funcione correctamente. El PCM monitorea el regulador de presión de combustible y abre la válvula de alivio de presión de combustible para devolver el exceso de combustible al sistema de suministro de combustible. El PCM establece el código P009E cuando el circuito de control de alivio de presión de combustible se atasca en la posición de apagado o tiene una condición de rendimiento. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? La gravedad de este código normalmente es moderada en función del mal funcionamiento específico. Un ejemplo de una válvula de alivio de presión de combustible. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de motor P009E pueden incluir el motor no arranca, bajo rendimiento del motor, compruebe la luz del motor iluminada, combustible que gotea del tubo de escape, mayor consumo de combustible. ¿Cuáles son algunas de las posibles causas del código? Las causas de este código pueden incluir, bomba de combustible defectuosa, válvula de alivio de presión de combustible defectuosa, falla del regulador de presión de combustible, conector corroído o dañado, cableado defectuoso o dañado, PCM defectuoso. ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas de P009E? El primer paso en el proceso de solución de problemas para cualquier mal funcionamiento es investigar los boletines de servicio técnico TSB para el vehículo específico por año, modelo y planta de energía. En algunas circunstancias, esto puede ahorrarle mucho tiempo a largo plazo si lo señala en la dirección correcta. Ubique todos los componentes asociados con el circuito de control de alivio de presión de combustible. Esto incluirá la bomba de combustible, el regulador de presión de combustible, la válvula de alivio de presión de combustible y el PCM en un sistema simplex. Una vez que se ubican estos componentes, se debe realizar una inspección visual exhaustiva para verificar todos los cables y conectores asociados en busca de defectos obvios como raspado, rocecables, pelados o quemaduras. Las pruebas de presión de combustible la presión de combustible adecuada variará según el motor específico y la configuración del sistema de suministro de combustible. Se debe hacer referencia a los datos técnicos para obtener el rango correcto de presión de combustible y las ubicaciones para instalar un medidor de presión de combustible. Para realizar con precisión las pruebas de presión, pasos avanzados. Los pasos avanzados se vuelven muy específicos del vehículo y requieren el equipo avanzado apropiado para funcionar con precisión. Estos procedimientos requieren un multímetro digital y las referencias técnicas específicas para el vehículo. Los requisitos de voltaje dependerán mucho del año, modelo y motor específicos del vehículo. Verificaciones de circuito Los requisitos de voltaje variarán según el motor específico. La configuración del circuito de control de alivio de presión de combustible y los componentes incorporados. Se debe hacer referencia a los datos técnicos para obtener el rango de voltaje correcto para cada componente. Si este proceso identifica la ausencia de una fuente de energía o tierra, es posible que se necesiten pruebas de continuidad para verificar la condición del cableado. Las pruebas de continuidad siempre se realizan con la energía eliminada del circuito y las lecturas normales deben ser de 0 ohmios de resistencia. A menos que los datos técnicos especifiquen lo contrario, la resistencia o ausencia de continuidad es una indicación de cableado o conectores defectuosos que deben repararse o reemplazarse. Cuáles son algunas reparaciones comunes sustitución de la bomba de combustible sustitución de la válvula de alivio de presión de combustible sustitución del regulador de presión de combustible limpieza de corrosión de conectores reparación o reemplazo de cableado parpadeando o reemplazando PCM. Con suerte, la información en este artículo ha sido útil para orientarlo en la dirección correcta para corregir el problema con su circuito de control de alivio de presión de combustible. Este artículo es estrictamente informativo y los datos técnicos específicos y los boletines de servicio para su vehículo siempre deben tener prioridad.